¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Lo primero que todo, perdonar por las horas, es cuando literalmente acabo de llegar a casa Y lo segundo, perdonar también por publicar este vídeo un día después Pero es que ayer cuando lo lanzaron de manera oficial, que por cierto una vez más A mí, y creo que, bueno, ayer estuve hablando con Caramelu y tampoco le habían avisado de absolutamente nada sobre esto Bueno, publicaron esto justo cuando me puso en directo Y claro, terminé a las 10 de la noche, que fue cuando vi Twitter en la cama, literalmente Y me di cuenta de que habían amigos y amigas publicado el nombre de la segunda nueva temporada de este año 8 Y la fecha de revelación de esta segunda temporada de este año 8 O sea, ayer revelaron absolutamente todo y como digo, no me había enterado de absolutamente nada Me enteré 3 o 4 horas después de haberlo publicado oficialmente, como digo, el propio juego en Twitter Por eso, os pedido disculpas por haberme enterado tarde y por supuesto haberlo publicado un día después Y a tal hora, la verdad, pero bueno, es que es lo que hay, o sea, es la hora a la que llego a casa Ayer me enteré tarde, si no lo hubiese publicado Y ya está, bueno, básicamente, se acerca una nueva temporada de Rainbow Six Sintoniza la revelación de Operation Dread Factor en vivo Obviamente esto lo haremos en vivo y en directo en mi canal de YouTube Es decir, en este canal y en vivo y en directo en mi canal de Twitch Por eso, os animo ya de que vayáis a seguirme a mi canal de Twitch Lo tenéis ahí, arroba Pablo Utas Y por supuesto, os suscribáis a este canal Activéis la campanita porque amigos y amigas, el 14 de mayo A las 8 y media de la tarde, nosotros empezaremos directo sobre las 7 de la tarde 6 y media de la tarde, ojo con esto Estaremos en directo ya para hacer la previa de lo que va a ser la revelación de esta temporada Y luego, por supuesto, a las 8 y media de la tarde reaccionaremos a la revelación Y supongo que ese día, obviamente, tendréis todo el contenido disponible Porque supongo que Ubisoft me invitará a probar la temporada Cosa que a día de hoy, no sé, ni siquiera sabe caramelo Porque ayer estuve hablando con Melo y él me dijo que tampoco sabía nada Así que no sé qué va a pasar, no sé si me van a dejar probar esto, no sé si tal Pero bueno, para más noticias, irme en este caso en Twitter, en Instagram, aquí en YouTube, en Twitch Porque ahí os enteraréis de absolutamente todo y es completamente gratis A ver, lo hicieron con este trailer, ¿no? O sea, Operation Dread Factor Lo he buscado en el traductor Factor Dread Factor O sea, no tiene traducción, la verdad O sea, no hay mucha traducción Sin más, ¿no? Bueno, anunciaron este teaser, lo hicieron con este teaser Que supongo que, obviamente, esto será la habilidad del personaje ¿No? Que, por cierto, si hay algún espablado que esté viendo el vídeo en este momento Aparte de dejar un like, por supuesto, que me diga lo que hace la habilidad del personaje Porque para la gente que no sepa la habilidad de este personaje Y el nombre de este personaje se filtró hace ya unos cuantos meses Cuando se filtró la primera temporada de este año 8 Es decir, la temporada que tenemos a día de hoy disponible Así que, bueno, a no ser que hayan cambiado el operador Que hayan cambiado el armamento del operador Porque creo que también se enseñó, se vio, se filtró, mejor dicho, el armamento Bueno, se filtró absolutamente todo sobre el personaje A no ser que hayan cambiado cosas A no ser que hayan cambiado el operador Cosa que lo veo súper raro Porque al final son filtradores que llevan filtrando muchísimas cosas De los seis muchísimos años Súper fiables Y siempre acaban siendo de manera oficial Todo lo que dicen Saliendo de forma oficial al juego Entonces, pues bueno Diría que hace unos cuantos meses Os estoy hablando de hace tres meses, cuatro meses Se filtró la temporada de la que estamos a día de hoy La primera temporada del año 8 Y la segunda temporada del año 8 O sea, es una absoluta barbaridad Igualmente, lo que vemos en esta imagen Que es un puto ojo Y aquí pues era, pues lo que os digo La habilidad del personaje O sea, tampoco lo han hecho No han puesto absolutamente nada Supongo que a lo largo de esta semana A lo largo de estos días Iremos teniendo más noticias Iremos teniendo más teasers Iremos teniendo más trailers E incluso más cositas Yo, de momento No os puedo decir nada A ver, si pudiese O sea, si supiese algo No podría decirlo Pero sé que es cierto Que os diría Chavales, cuidado Porque se pueden llegar a venir cosas estos días Tal, no sé qué No sé nada No me han dicho nada No sé absolutamente nada Sobre esta temporada No sé qué va a pasar No sé qué va a ocurrir Pero la cuestión es Que, amigos y amigas El día 14 de mayo A las 8 y media de la tarde Revelarán esta temporada Y como digo A las 6 y media A las 7 de la tarde Estaremos en mi canal Haciendo la previa Y a las 8 y media Estaremos reaccionando A la nueva temporada Poco más que comentar La verdad O sea, no sé qué ha dicho aquí la gente No sé qué han comentado por aquí No sé nada La verdad Pero, oye Bueno, tiene buena pinta O sea, al final Afronto esta temporada Como una temporada más Tampoco voy con mucha ilusión Me lo estaréis notando ¿Por qué? Porque es que realmente No sé Tampoco te enseñan nada Y no sé Es como que ha pasado todo muy rápido Y es como que el R6 A día de hoy Es como que está un poco rarete ¿No? Pero bueno No pasa nada Chavales, dejadme opiniones Aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Y como digo El día 14 de mayo Estaremos ahí En el canal Reaccionando A esta nueva temporada A esta segunda temporada De este año 8 De Rainbow Six Siege Increíble Nos vemos chavales Espero que os haya gustado el vídeo Chao, chao Ese adiós Chao